Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Ola de detenciones por parte del régimen de Daniel Ortega obedece a una campaña que tiene como objetivo tener control total sobre la población, aseguran expertos. La noche de ayer miércoles se tiñó de pánico debido a los secuestros masivos que ejecutó el régimen de Ortega para luego ser acusados de traición a la patria y seguidamente puestos en libertad, bajo presentación periódica a las autoridades. Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, aseguró que esto obedece a una campaña de terror del gobierno de Ortega, el cual pretende silenciar y controlar de manera total a la población nicaragüense con este tipo de acciones arbitrarias. Guardias del Chipotes inconformes con el trato inhumano que se le está dando a Monseñor Rolando Álvarez. La periodista nicaragüense Tiffany Robert, que trabaja para la cadena internacional de Univision, denunció en su cuenta de Twitter que ni los guardias del sistema penitenciario están de acuerdo con el trato a Monseñor Rolando Álvarez, pues según la comunicadora, con indignación una fuente cercana a ella, le dijo que al obispo lo tienen en una celda oscura, que hace sus necesidades biológicas en un hoyo, se limpia con sus manos y no le permiten papel higiénico. Debemos recordar que Monseñor Álvarez fue condenado a más de 26 años de cárcel por negarse al destierro perpetrado por el régimen de Ortega a inicios de febrero de este año, por lo que la Comunidad Mundial y el Vaticano denunciaron el hecho y catalogaron como una clara violación a los derechos humanos. Desterrados por el régimen creyeron que Ortega los iba a fusilar antes de subirse al avión. El relato de Kevin Solís es una historia que hace temblar de terror a cualquiera que lo escuche, pero que es necesario conocer, pues con tan solo 20 años fue encarcelado por el régimen de Ortega tras alzar la voz en contra de la represión a las protestas del 2018. Darío Noticias entrevistó en exclusiva al joven exiliado que estuvo preso en el Chipote por tres largos años y aseguró que ese 9 de febrero fue el día más feliz de su vida, pese a que la incertidumbre poseyó a todos los 222 liberados al creer que antes de subirse al avión de la libertad y verse obligados a dejar el país, Ortega los fusilaría. Sin embargo, la sorpresa fue mayor al ver que funcionarios de la Embajada Americana los estaban esperando para enviarlos en un vuelo directo a Washington. Según Solís, la noticia del destierro se hizo más cruenta cuando don Arturo Cruz, otro de los liberados, le dijo que mirara por la ventana a esa tierra que algún día él como joven volvería a ver, ya que por su avanzada edad no podría decir lo mismo. Con lágrimas en sus ojos me dijo que mi generación sería el cambio que ellos no pudieron lograr. Eso me conmovió, expresó Kevin con la voz entrecortada, sin olvidar el recuento de ese viaje donde nadie dejó de cantar, abrazarse ni llorar. Nikas en Costa Rica le exigen al Bessie que deje de financiar al régimen de Daniel Ortega. Un grupo de nicaragüenses en Costa Rica protestó al demandar al Bessie que pare de oxigenar al régimen de Ortega, ellos solicitan que no reelijan a Dante Mossi, director del Bessie, por ser cómplice de la dictadura. Cabe recordar que Mossi dijo en una conferencia de prensa que ellos como banco no centraban su atención en el gobierno, sino en los proyectos sociales que impulsa Ortega y Nicaragua y que no han tenido problemas al respecto, pues dichos proyectos se han llevado a cabo. Dictadura le impide salir del país al pastor Guillermo Osorno, ex aliado del Frente Sandinista. El régimen sandinista impidió la salida del país al pastor evangélico y ex aspirante presidencial Guillermo Osorno, quien en noviembre del 2021 increpó a Daniel Ortega al desconocer los resultados de las votaciones generales que estuvieron marcadas por el fraude en las urnas. Osorno, quien además es director de la extinta Fundación Cristiana de Televisión Enlace, intentó salir de Nicaragua hacia Costa Rica para participar de una misión pastoral, sin embargo, la dictadura le negó el permiso al retenerle su pasaporte e impedirle continuar su viaje. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nic. Síguenos en Twitter como arroba radiodarío-nic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!